Los turistas nacionales y del mundo que visiten la provincia de Huancayo tendrán la oportunidad de apreciar el parque temático que se construye en el paraje Chououclo en el distrito de Pucará, iniciativa del gobierno regional de Junín. El mirador en homenaje al héroe nacional y mariscal del Perú, Andrés Avelino Cáceres de Orregaray, se inaugura este año. Contará con áreas cívicas, cuatro plataformas que estarán conectadas mediante graderías, pasadizos y corredores con muros. Asimismo, tendrá tratamiento de áreas verdes y murales de pinturas artísticas de las referidas batallas, dijo el gobernador regional Ángel Unchupaico. Se viene la escenificación de la batalla de Cáceres este año y aquí estamos material en cancha. Interesantes los colores y este mármol travertino lo produce la región juní. Luego de la inspección a la obra puesta en valor y acondicionamiento de la escenificación de las batallas de Pucará y Marcavalle, Unchupaico señaló que permitió dar mano de obra a los comuneros de la zona y será entregada este año junto a las autoridades locales. La primera autoridad de Junín señaló además que la inversión contempla otras bondades como las bancas de descanso, luminarias solares y una escultura de seis metros del Brujo de los Andes. Se viene un proyecto turístico muy bonito, justo homenaje a Taitacá Cáceres. Desde este punto donde se desarrolla la escenificación, este es un lindo mirador, así que cuando vengan a ver la batalla, la escenificación de la batalla de Cáceres, mucha gente vendrá hasta este lugar y desde este punto podrán ver por abajo se desarrolla la batalla de Pucará, este es un interesante mirador. Se precisó que la obra se ejecuta por administración directa y beneficiará a 5.000 comuneros de la zona sur de Huancayo. Con este proyecto los moradores verán incrementar sus ingresos con la llegada de turistas y así mejorar sus condiciones de vida a Cotón Chupaico.